1, 2, 3, 4 No te tortures más, ella te abandonó Y ya no hay solución, no El verano que pasaron pudo ser mejor Pero ella igual te abandonó Descindiendo en la ciudad y sus fantasmas también Tiene herida que no para de sacar Es de noche en la ciudad y hace fuego En las calles, en la televisión No hay nada para ver Tu vas a sentar así con la ote y ya está bien Son las tres de la mañana y no hay nada para hacer No te tortures más, ella te abandonó Pero otra mujer a tu vida llegará Otra mujer llegará Otra mujer a tu vida llegará Otra mujer a tu vida llegará Otra mujer llegará Otra mujer a tu vida llegará Otra mujer Bien, un abrazo. Bueno, gracias.